Bueno, buenas tardes. Dado que vamos un poquito atrasados con la agenda, voy a tratar de comprimir aún más nuestra historia. Y digo nuestra historia, ahora la digo desde la parte de Accenture, dado que la venta ahora es parte de Accenture y han sido ocho meses bastante interesantes y siento que venimos a llenar de una u otra manera, pues no un pasivo, pero una parte donde Accenture y Accenture Interactive no eran lo suficientemente fuertes para ofrecer una solución más en tu end completa. Silvain, quería poner el video para iniciar. El video que les voy a poner dura poco menos de dos minutos. Este video lo realizamos para un pitch que tuvimos en Alemania ahora en enero y realmente ejemplifica un poco lo que hacemos como un showcase de los últimos trabajos que hemos hecho y bueno, una imagen de nuestro centro de excelencia en San José. Bueno, esa es una breve, muy, 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 muy breve reseña de lo que llevamos hecho en estos ya prácticamente ocho años por parte de la venta. Haciendo un poquito, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en Spanish Digital, hace unos, no sé, unos, bueno, yo llevo con la venta ya casi siete años, pero al principio muchos de nuestros clientes eran, ok, yo sé que tengo que ser digital, sé que tengo que estar en la web, en ese entonces no era tanto que tengo que estar en un teléfono móvil o en una tableta, pero bueno, ¿cómo lo hago? ¿con quién lo hago? Tengo el budget de marketing, no se me va a aumentar este año, voy a seguir igual, nos vino el problema en el 2007, entonces mis presupuestos hasta se han bajado más, pero tengo que invertir más, tengo que atraer más clientes, tengo que vender más. También nos vamos con otra de que mi agencia actual solo me hace print, solo me hace revistas, solo me hace medios tradicionales, no me hace digital. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Mi organización es global, pero tengo 20, 30 agencias en el mundo y no tengo estándares. En Europa se maneja de una manera, en Estados Unidos se maneja de otra, en Sudamérica de otra, y al final no puedo tener un concentrado que me diga qué tan bien estoy haciendo o qué tan mal estoy haciendo. Entonces, con esas preguntas y con otras más, fue cuando nosotros empezamos a ver que había una posibilidad enorme en el mercado de cómo nosotros podemos ayudar a estandarizar un poco y a especializarnos en una área que podíamos eventualmente llegar a ofrecer, que es lo que es el manejo de contenido. Aquí, realmente no voy a hablar de todo este cuadro, pero estos son como los cinco pilares más importantes que nosotros como Accenture Interactive ofrecemos y la parte más importante donde Adventa, o bueno, Accenture Costa Rica se especializa, es en la parte de producción de contenidos, en la cual buscamos maneras de cómo factorizar o cómo industrializar muchos de los problemas que hoy en día nuestros clientes tienen. Voy a darles un ejemplo muy real. Bueno, real, una marca automotriz tenía ocho o nueve marcas. Cada marca tenía su agencia, cada marca tenía su público diferente, cada marca tenía su imagen, cada marca tenía su experiencia de usuario. Y ellos vinieron diciendo a nosotros, bueno, queremos que cuando un cliente entre de una marca a otra, sepan que sigue estando con nosotros. Es la misma compañía de por debajo, que la interacción que ellos tengan en el sitio web sea igual o sea muy parecida y se sientan muy familiarizados y puedan utilizarlos, puedan comparar carros, podamos hacerle mejor o más fácil la experiencia de cómo obtener un carro por la web. Y ahorita tenemos ocho agencias y todas tienen ideas diferentes y queremos que ustedes nos propongan una plataforma donde ustedes hasta ustedes mismos se sienten con las agencias y empiecen a hablar de cómo por medios tecnológicos y por medios creativos y por medios estratégicos de mercadeo pueden llegar a unir todo esto y proveerme una experiencia bastante similar. Entonces, bueno, realmente ahí lo que seguimos fueron realmente un proceso bastante sencillo que es el mismo proceso que Accenture tiene como industrialización que, bueno, pues nos preparamos, hicimos el estudio necesario para entender nuestro cliente, para entender cuáles eran sus necesidades desde un punto de vista de producción digital. ¿Qué eran que tenían que llegar? ¿A dónde tenían que llegar? ¿Cómo tenían que llegar? ¿A qué dispositivos tenían que llegar? ¿Cuál público era el que tenían que llegar? ¿Y cuál era la conversión que ellos querían tener aparte de eso? Una vez que analizamos todo ese detalle, venimos y dijimos, ok, ¿qué palancas podemos utilizar desde la parte tecnológica que les haga a ellos tener un retorno de su inversión? Una vez que ya podemos, por lo menos obtener dos o tres palancas, venimos y priorizamos y planeamos en base a ellas y se los proponemos. Una vez que tenemos eso, lo implementamos, lógicamente, pues a través de muchos analytics y otras herramientas, podemos venir y contar una historia donde ellos tuvieron un crecimiento rentable, donde tuvieron por la misma cantidad de dólares o euros que invertían hace un año, están obteniendo un 50, un 60 o un 70% más. Como un poquito rápido, esta es realmente la que bastante me interesa y esta de hecho quiero hacerlo, quiero llevarla con otro ejemplo de una de las farmacéuticas más grandes del mundo que actualmente estamos sirviendo y para la cual tenemos un factory en Costa Rica para servir a todo el mundo. Ellos inicialmente tuvieron el problema de que, ok, mis representantes con los médicos o mis visitadores médicos tienen el problema que tienen que andar con una laptop bastante pesada, bastante grande, tienen que sacarla, esperar que prenda, para ponerle una presentación al médico. Muchas veces, hay veces se les traba, hay veces no les prende, tienen enorme cantidad de problemas y desafortunadamente duro aproximadamente de dos a cuatro a seis meses en sacar nuevas presentaciones para que ya las puedan enseñar a los médicos. Y muchos médicos dicen, ¿por qué usted me está enseñando eso? Si realmente, no sé, soy un cardiólogo y veo que la información que usted me está dando es muy genérica, no va enfocada hacia mi profesión. Entonces, ellos adquirieron una plataforma, pero tenían que emigrar todo este contenido que tenían y optimizarlo de alguna manera. Y bueno, realmente estamos hablando de cantidades en millares de assets, de artículos, y entonces nosotros lo que propusimos fue, ok, hagamos como una pequeña fábrica donde tenemos un equipo que se va a especializar en esa plataforma y en esa migración. Entonces, vamos a buscar maneras de optimizar esa migración y una vez que podamos optimizar y presentarles, como en lugar de durar dos, cuatro, seis meses de sacar una nueva presentación para sus representantes, van a durar dos semanas. Ahí fue donde hoy en día, esta farmacéutica es capaz de, por medio de un iPad o una tableta, darle el poder a sus representantes médicos para que ellos, cinco minutos antes, cuando están sentados en el despacho del doctor, decir, ok, yo quiero esta información aquí, no quiero esta acá, quiero subir esta acá, personalizar realmente lo que le van a enseñar al doctor. Y estamos hablando de que ahorita pueden haber bien, bien, unos 25 mil o 35 mil piezas que pueden ser personalizables. Y están creando cada vez más y más y más y más. Y bueno, realmente el cliente ha llegado a decir, wow, ahora sí puedo darle información de utilidad a mi cliente principal, que son los doctores. Ahora sí puedo darle la posibilidad a mis visitadores médicos de que enseñen lo que realmente ellos ocupan. Y esto realmente, al fin de cuentas, no lo estamos haciendo solo para Estados Unidos, lo estamos haciendo a nivel global. Pero ya ahora hay un framework general para todos los países. No es que Alemania lo va a hacer diferente que España, no es que Italia lo va a hacer diferente que Brasil, no es que Colombia lo va a hacer diferente que Estados Unidos. Todos tienen un framework que, de nuevo, el time to market que ellos buscaban. Si tenemos estandarización, le permitimos tener un time to market que, bueno, que realmente no es comparable ni siquiera con el original. Entonces, ¿qué es lo que quería decir con esto? Es que la parte de la industrialización nos permite, especialmente en esta parte, optimización del cost to serve. O sea, imagínense si antes con, no sé, el presupuesto de ellos anda por ahí de los 40 millones de dólares anuales para sacar estos papers. Con ese mismo presupuesto pueden estar haciendo prácticamente el doble de la producción. Y lo bueno es que están haciendo material de más calidad, material que va más enfocado, más personalizado a su público meta. Tenemos producción optimizada de uno a muchos. Claro, con un nuevo paper podemos alcanzar no solo el iPad, sino podemos alcanzar las desktops, las laptops, los teléfonos, las refrigeradoras, cualquier aparato móvil que tenga un browser lo pueden servir. Entonces, realmente hay una reutilización increíble de un mismo artefacto, lo cual hace cierto tiempo, para nosotros que era lo más fácil venir y decir, ah, no, si usted quiere tener una web móvil, quiere tener una web para desktop, quiere tener una aplicación para el teléfono, una para la tablet, ok, esos son cuatro proyectos y tenemos que acordarte por los cuatro proyectos. Realmente eso no era, de una parte ética tenía ciertos problemas y lógicamente la parte de presupuestos eran otros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se empieza a producir optimizaciones, de que con un mismo proyecto podemos alcanzar diferentes medios. Servicios escalables. Con esta compañía empezamos a hacerlo solo en Norteamérica y en cuestión de seis meses ya estábamos en Europa, ya estábamos en Asia y ya estábamos en Sudamérica. ¿Esto por qué? Porque muchas veces tienen la visión tal vez muy corta de que no sé si esto me va a servir, eso es algo muy nuevo para mí. Yo he estado 20 años en la parte de marketing y realmente el negocio web todavía no lo entiendo muy bien, ¿verdad? Entonces, realmente lo que nos buscamos en los primeros seis meses es tener la seguridad o brindarle la seguridad a nuestros clientes de que realmente nuestra propuesta está bien analizada, está bien planteada y bien pensada para lograr los objetivos que ellos andan buscando. Y, lógicamente, la optimización de problemas incidentes es interesante porque el viernes pasado en una llamada que tenía con un cliente de Brasil, él decía, yo quiero tener un único cuello a quien ir a ahorcar si tengo algún problema. Bueno, nosotros podemos hacer ese único cuello. Lógicamente, con mucho de eso nos buscamos evitar, lógicamente, que no nos haya que ahorcar, pero por lo menos que el cliente no se tenga que andar preocupando de que si estoy fallando en una aplicación web para mi teléfono o estoy fallando en mi sitio web para desktop, tengo que ir a dos agencias muy diferentes. Mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué se diferencian en las agencias de publicidad? Nos diferenciamos mucho. Nosotros pensamos que somos un soporte, nosotros no hacemos diseño creativo. Hay un término que en Estados Unidos está muy, muy de moda hoy en día, que es el responsive design, que es cómo una única página web se puede acomodar para diferentes experiencias. Y era como uno de los ponentes anteriores decía, no vamos a quitar elementos de la web, vamos a poner los elementos que sean utilizables desde una tablet, desde un smartphone ahí. Y muchas veces las agencias regulares no tienen ese conocimiento. Nos dan un diseño que se ve muy bonito en la laptop, pero realmente cuando lo queremos poner en una tablet se ve desastroso, como veamos ahora unos ejemplos. Entonces, es parte de cómo nosotros hemos ido de un momento a otro, pues, educando hasta un poquito, pero siempre haciendo, digamos, como un partnership con ellos. Entonces, eso realmente es cómo nos hemos ido especializando. Esto, bueno, era al principio, y cómo era realmente la producción digital al inicial. Era muy, muy orientada a un solo proyecto. No sé, viene el Super Bowl, voy a hacer mi proyecto para hacer mi anuncio para el Super Bowl, para tener toda mi web lista, para todo el tráfico que va a caer ese día, y listo, pero no había realmente un elemento que me llevara a traerme datos de qué había hecho esa campaña del Super Bowl el año anterior y qué pudo mejorar. No había feedback del usuario, no había feedback ni siquiera de las personas que habían estado en ese proyecto, y en la menos la agencia era diferente. Entonces, se perdía mucho. Lógicamente, era más caro. Muchas veces no tenía resultados que se esperaban. Y, bueno, realmente seguía estándares muy locales, mientras tal vez una experiencia en Estados Unidos era más rica en su contenido, una experiencia para el mercado latinoamericano no era tan rica, ¿verdad? O sea, ¿a qué nos venimos moviendo y a qué hemos venido trayendo a nuestros clientes? Ok, integremos. Tengamos una experiencia multicanal que sea bastante parecida en todos los diferentes medios que ustedes están, que podamos medir, que podamos decirle a través de Analytics cómo está haciendo su campaña, qué tan efectiva está haciendo. Si, ok, alguien preguntaba ahora qué es más recomendable, tener una web móvil o una aplicación nativa, como respondió una ponente, sí, depende mucho del negocio que usted quiera, depende mucho de lo que usted persiga, depende mucho de lo que usted quiera que el usuario haga con su teléfono, con su tablet. Puede ser escalable, claro, puede ser escalable, pero también mucho, de nuevo, depende mucho de los objetivos de su negocio, depende cómo usted esté dispuesto a estandarizar todo su framework de marketing global de una manera en que sea, lógicamente, pues, bastante usable para ustedes como marketers y para el usuario final. Y bueno, aquí abajo nada más teníamos como cuál era el punto de vista de los vendors en ese momento, que realmente los actores principales eran las agencias grandes. Y aún así, no, nosotros no quisimos, no quisimos para nada, pues, quitarles o venir y hacer el trabajo que ellos estaban haciendo. Nuestra historia es, ¿qué le parecería si usted tiene más dólares para que esta gente acá le ayude a pensar o a tener una estrategia más refinada en cualquier campo de, o para su marca? ¿Qué pasaría si usted tiene medio millón de dólares más, un millón de dólares más para gastar en el real-time meeting, por ejemplo? ¿Qué pasa si su presupuesto no se ha movido? No tiene más presupuesto este año porque la crisis está un poco complicada. O sea, nosotros no andamos buscando ser algo de un coste menor, sino por lo menos darle más eficacia a los dólares que usted anda, que usted anda, que usted anda buscando invertir en marketing. Entonces, realmente, aquí es, este es un slide de historia que hemos tenido, donde hemos ido a algunos clientes que ustedes ven acá y les hemos dicho, ok, sabemos que ustedes tienen o trabajan con todas estas agencias de acá, y todas las agencias les van a producir una web para cada uno de sus productos de una manera diferente. ¿Qué pasa si se atreve con nosotros a unificar ese proceso de producción? Dejemos a ellos que hagan sus estudios de mercado, que hagan su parte creativa, que les digan cómo optimizar la experiencia del usuario, pero denos a nosotros implementarlo, ofrecerles mejores plataformas, ofrecerles de una u otra manera la tecnología que sabemos que va a llegar a producir un diferencial en su propuesta de mercadeo. Entonces, realmente, esto fue lo que hizo que Accenture, hace prácticamente un año y medio o dos años, viera hacia nosotros que ya ellos, como compañía, le brindaban a sus clientes una oferta bastante completa, pero no podían darle la parte de producción. Siempre tenían que depender de esa gente aquí abajo para darle la producción. Y muchas veces, bueno, habían casos bastante buenos, habían casos no muy buenos, pero realmente tenemos muchos, muchos cosas que me gustaría compartir aquí. Afortunadamente, no tengo por el tiempo, pero hay muchos casos de éxito donde podemos realmente darle, no solo es darle una web, no solo darle una aplicación, sino darle un valor agregado a esa parte muy importante que ustedes nos buscan. Eso realmente es para que vean cómo hicimos un feed, yo diría, perfecto a la red global de Accenture. Y eso es solo una parte interactive o de producción digital. Y bueno, todos los dialectos y lenguas que soportamos, que es algo también muy interesante. Muchos clientes vienen y dicen, bueno, tengo portales en 30 países, y esos 30 países ocupo que estén en 28 idiomas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo utilizo? Tengo WordPress. WordPress, pues me sirve para una presentación muy sencilla, pero ahora quiero meter transacciones, quiero meter e-commerce, y aún así quiero mantener todo dentro de una misma plataforma que me ayude a mí a hacer updates muy rápido, que mi time to market sea casi que inmediato, que pueda mandar una promoción en cuestión de horas o en cuestión de días, no en cuestión de meses, que pueda agregar un país muy fácilmente. ¿Verdad? Entonces, esas son parte de las respuestas o de las preguntas que nuestra industrialización a través de los factories pues viene a darles a ellos. Nosotros, realmente, pues una empresa bastante pequeña, siempre me gusta enseñar el mapa porque mucha gente, pues, aquí tal vez no, pero en América sí no sabe dónde está Costa Rica. Me gusta enseñarles, aunque no nos veamos, que el punto puede ser más grande que el país. Realmente, la capacidad tecnológica que tenemos allá, que tenemos estos 500, más de 500 personas ya, es bastante amplio. Y realmente, casi que todo lo que hemos visto aquí el día de hoy es algo que nosotros llevamos por lo menos dos años viendo desde la parte de Google, desde la parte de Real-Time Beating. Ha sido, ha sido realmente una experiencia bastante bonita y bueno, esperamos nosotros darle o agregarle al músculo de Accenture Interactive una proposición de bastante peso para que ustedes digan, ok, Accenture, ahora ustedes me daban servicios de los cuales yo estaba encantado, de los cuales ya he recibido mucho valor, ahora quiero recibir más valor, quiero que ustedes me ayuden a que mis websites, a que mis aplicaciones móviles, a que mi plataforma, mi backend, todo mi back office sea estandarizado y pueda ser extendible al mundo, al mundo prácticamente. Entonces, aquí nada más esta es una pequeña reseña de los servicios y bueno, un resumen de las tecnologías que tenemos que realmente como decía en una ponencia el día de ayer, de ahí crece con el día, así como el internet cambia, una cosa que estábamos hablando ahora era cómo hacemos si tenemos el feedback de nuestros usuarios, cómo hacemos para convertir ese feedback a una cosa más efectiva y más inmediata para que el time to market de ese feedback sea más pronto y no duremos meses de meses de meses aplicándolo cuando puede ser que ya, cuando lo lleguemos a aplicar ya no sea relevante para nosotros. Eso sería así. Bueno, gracias. Gracias.